Vente Paribas Vente Paribas Vente Paribas has been active in Greece since 1982 and I believe that we have been an important actor in the impressive development of the Greek economy during that period. Vente Paribas 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 Hoy, BNP Paribas es un acto importante en bancos corporales, financieros, y bancos privados. En los últimos años, el mundo se cambia muy rápido, en una velocidad muy rápida. Tenemos que cambiar nosotros mismos y tratamos de cambiar nosotros mismos y necesitamos los bancos que cambian de la misma manera. Y creemos que BNP Paribas está haciendo eso muy correctamente y estamos muy contentos por eso. La Griecia está cambiando y creo que BNP Paribas está adaptando a este cambio. Esperamos que nuestros compañeros de bancos de bancos de poder acceder el teléfono y organizar una reunión, porque una nueva idea ha subido. BNP Paribas viene a nosotros con algunas propiedades innovadoras, productos creativos. BNP Paribas está siempre cumpliendo nuestras expectativas porque siempre está dispuesto a ir el camino extra para entender nuestras necesidades. BNP es una empresa global y nuestra empresa también es global, así que tenemos muchas conexiones en muchos países. Ellos estaban allí cuando necesitábamos. En otras palabras, puedes trabajar con ellos, no como una subordinadora, no como una subordinadora, no como una persona que te manda dinero cuando necesitas o depositar tus fondos cuando necesitas, sino que realmente trabajando a través de tus problemas de negocios con vosotros y construir una partnership juntos. BNP Paribas es una empresa internacional como la BNP Paribas puede ofrecer soluciones en otros países también, o más globales soluciones donde una branca que solo está ubicada en los países no es suficiente. BNP Paribas es una empresa internacional como la BNP Paribas es una empresa internacional, y que siguen a mejorar su eficiencia. BNP Paribas es una empresa internacional como la BNP Paribas. BNP Paribas es una empresa internacional como la BNP Paribas. BNP Paribas es una empresa internacional como la BNP Paribas. BNP Paribas es una empresa internacional como la BNP Paribas. BNP Paribas es una empresa internacional como la BNP Paribas. BNP Paribas es una empresa internacional como la BNP Paribas. BNP Paribas es una empresa internacional como la BNP Paribas. BNP Paribas es una empresa internacional como la BNP Paribas. BNP Paribas es una empresa internacional como la BNP Paribas. BNP Paribas es una empresa internacional como la BNP Paribas. I sincerely wish at least another 25 years of support to the Greek economy of a very efficient organization that has helped in many ways in the general progress of the Greek economy. I wish BMP Paribas to excel not only in France but in the international field as well. Congratulations for the past and all my best wishes for continuous success in the future. We wish BMP Paribas many more anniversaries and a steady growth. To keep doing what you are doing right now, be flexible, quick. Be, as today, a jewel in the bank universe. Our ambition for the future is to become the reference bank on our core businesses in Greece. BMP Paribas in Greece represents one of the biggest financial institutions. It has a robust business strategy, it has a very strong track record of profitability and performance. Ambitious and value-creating projects. It is an institution that respects her employees and the local values. A major player in the banking system in Greece. BMP Paribas Greece represents an opportunity but at the same time a challenge also. BMP Paribas Greece represents for me a very strong combination of people and skills. Mutual respect. Talented and competent individuals. A good team spirit. And open communication throughout all levels. It is a global bank that respects its people. I am really proud of working for this organization. I believe the bank has all the ingredients to succeed in the Greek market. I expect it to continue to evolve. Successful, growing for another 25 years. I hope this is a good thing. I hope this with froze. Certainly no one, I hope this particular class will help question me from my mentees. Thank you so much. Enjoy your life. dieting goals. like